Hola chicas, hola peñeras, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hacer una sopa juliana y ahora en este momento Marcela les va a pasar a dar todos los ingredientes que le vamos a colocar esta rica sopa juliana. Hola peñeras, bueno acá estamos con los ingredientes, tenemos calabaza, tenemos papa, tenemos zanahoria, hay puerros, apio, acelga y repollo. Bueno, aquí agregamos unos calditos de uno de verdura y uno de gallina y este es el resultado final de la sopa juliana. Hola, les voy a mostrar cómo se realizan las típicas magras navarras. Los ingredientes son, ajos, tomate y los condimentos para la salsa, pimientón dulce, pimienta, ají molido y azúcar para quitar la acidez del tomate, jamón crudo que nos falte y huevos. Bueno, ponemos lo primero a dorar los ajos, una vez dorados le agregamos el tomate. Una vez condimentada la salsa a gusto, sacamos los ajos, los pisamos y los volvemos a incorporar la salsa nuevamente, cocinamos un ratito más. Volvemos los ajos a la salsa que se sigue cocinando y agregamos las fetas de jamón a la misma. Bueno, el jamón crudo lo dejamos que se cocine entre un minuto o dos. El siguiente y último paso es freír los huevos. Les presento el plato terminado, espero lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!